Continuamos conversando con el doctor Marcel Felipe. Este apagón es histórico. Mira que para que un apagón sea histórico en Cuba, tiene que serlo, porque apagones hay de todo tipo. El director general de la Unión Eléctrica, se llama Alfredo López Valdés, recomienda comprar paneles solares y no plantas eléctricas. Cambian de palo para rumba, a ver. Se está estimulando la idea de que en vez de comprar una plantilla eléctrica, se trata de que la población pueda adquirir un sistema solar fotovoltaico. Eso se conoce que como la electricidad está subsidiada, tenemos que pensar en fórmulas que permitan que a la gente le sea negocio, tener su propio sistema. A ver, ahí está llevando a la contraria el comandante jefe, que fue el que habló de las planticas esas. Sí, no, pero además... Eso es un nombre exótico. Ahí cuando vienes a ver, tú sabes, como acá en la Florida y en Estados Unidos, se subsidia hoy en día los paneles solares, ya vas a ver a la gente en diferentes lugares comprando con subsidio americano para mandar para Cuba. Sí, porque ¿de dónde salen los paneles solares? ¿De dónde venden paneles solares en Cuba? En ninguna parte. El exilio cubano es el principal sostén de la dictadura. Y creo que eso es algo que el exilio tiene que revisar bien en estos últimos momentos. Son decisiones difíciles que se avecinan por todas partes. Una de las cosas que habíamos hablado antes del cierre comercial era de Oscar Elias Bicet. Oscar Elias Bicet, una de las razones que lo arrestan cuando estas cosas suceden. Mucha gente piensa que Oscar Elias Bicet ha estado un poco ausente últimamente, no se pronuncia públicamente, no sale mucho. Pero ha ido a un modelo de más bien entrenar a otros disidentes, de cambiar de ser un grupo líder a entrenar pequeños grupos en diferentes partes geográficas del país. Y eso dio resultado, porque las primeras personas que salieron a protestar en San Antonio Los Baños el 11 de julio del 2021 eran personas del PUNCLI, un grupo precisamente entrenado y parte de la esfera de Oscar Elias Bicet. Es decir, no es Oscar Elias Bicet, no es él, pero es personas que se han nutrido, se han influenciado o se han inspirado en el ejemplo de él. Y eso ha sido yo creo que bastante bueno para la oposición, a pesar que la dictadura está en pie de guerra. La dictadura se ha dado cuenta que está en un estado tan, tan frágil que tiene que tratar a los disidentes desarmados y armados solamente con la verdad y con su conciencia, como si fueran guerreros bélicos. Y por eso tienes a José Daniel Ferrer preso, desaparecido, incomunicado. Por eso a cada rato están arrestando a Oscar Elias Bicet. Tienes a Alcántara también. A Alcántara. Han obligado a tantos al exilio, porque ellos saben que están en un momento. Pero además, por eso es que han caído tantos generales presos o muertos en los últimos tres años. Se ha vuelto extremadamente peligroso ser general o alto militar del régimen en los últimos tres años. Bueno, ayer hubo una protesta en Holguín. Tenemos las imágenes de la protesta en Holguín. La gente está pidiendo electricidad. A ver si podemos escuchar lo que dice. A ver. Tienes dinero. Tienes dinero. Totalmente. Un buen día, como pasó en el 11 de julio. Y un buen día, llega una madre y se prende en candela. Como pasó allá en Checoslovaquia, en el año 68. O sea, cosas bien horribles. Están empujando al pueblo a una situación peligrosa, horrible. Al mismo tiempo, es una situación en la cual, si sale una persona como Harris, lo pueden convertir en una victoria para ellos, porque pueden conseguir una gran cantidad de ayuda humanitaria. Pero bajo la situación que están, están jugando con candela. Y puede terminar en muchos diferentes desenlaces, como te dije. Por eso es extremadamente importante lo que va a suceder. Hay que estar mirando y hay que estar al tanto de lo que va a suceder próximamente en Cuba y aquí en los Estados Unidos también en estas elecciones. Es muy importante que los cubanos salgamos a votar por Trump en estas elecciones. No lo digo como anuncio político pagado. Lo digo como amante de una Cuba libre. Mientras más podamos, luego de las elecciones, enumerar el porcentaje de los cubanos que votaron a favor de Trump, si Trump gana, más comprometido va a estar el presidente con nuestra causa. Y eso es extremadamente importante. De la misma manera, tenemos que hacer hincapié en esa nueva administración de cerrar la válvula de escape. Uno de los grandes errores que cometió esta administración después del 11 de julio del 2021 es permitir la válvula de escape con la cantidad de cubanos que han salido. Eso puede sonar como quiera sonar, inhumano como quiera. Pero si vamos a resolver los problemas de Cuba, tenemos que acabar de resolverlos en Cuba. O queremos libertad o queremos exilio. Hay que decidirse. Y la válvula de escape siempre ha sido lo que les ha permitido a ellos sobrevivir. 850.000 cubanos en menos de tres años, dijeron las propias autoridades norteamericanas, es el éxodo más grande de la historia de Cuba. Pero además es que ya hoy en día lo que está saliendo no son la oposición, está saliendo cualquiera, no son los perseguidos, están saliendo los esbirros. Se acabó el tema de Cuba y hay que acabar de resolverlo en Cuba. O lo acabamos de resolver o nos damos por vencidos. Ya llegó la hora, este es el momento. Y es muy importante, aunque no vean la conexión directa, entre las elecciones que se van a tomar ahora en los Estados Unidos y lo que está sucediendo en Cuba. Claro, que es una elección directa. La ha habido en la historia de Cuba desde 1898 hasta hoy. Eso es por efecto o por defecto, por exceso, como quiera llamarle. Han tenido reuniones ustedes con varios presidentes, expresidentes. Si pudieras darme tu impresión. Sí, bueno, esta semana tuvimos varios eventos. Primero en el Museo de la Diáspora Cubana, aunque no hemos abierto las puertas al público todavía. Sigue siendo un lugar para recibir a jefes de Estado de América Latina que pasan por acá. Sobre todo con el programa que tenemos con el centro Adam Smith de FIU. Y ahí tuvimos al expresidente de Mawad de Ecuador. Tuvimos al expresidente Vicente Fox. Tuvimos al presidente Guaidó. Varias figuras. Y luego en el Miami-Dade College, en la Torre de la Libertad, el miércoles. Por cierto, está muy bonito la iluminación que le han puesto a la Torre. Con una iluminación espectacular. Se celebró también una reunión con varios otros presidentes de la Cátedra Messerani, incluyendo... Era la iluminación ahí, ¿eh? El presidente Aznar, el presidente Pastrana, estuvieron nuevamente el Vicente Fox. Y con todo tuvimos la oportunidad de hablar sobre todo con el presidente Aznar, que siempre ha sido un gran amigo de los cubanos. Porque una de las cosas que queremos hacer y que nos ha cogido tarde, desafortunadamente nos ha cogido tarde, porque esto es algo que hacemos, por lo cual no cobramos, no recibimos grants de ningún gobierno americano ni de nada. Nosotros, en lo que es el Museo de la Fundación Empire América, no recibimos grants de nadie. Y tenemos que hacer el trabajo que tenemos que hacer. Entonces, el trabajo del museo, que ya está por inaugurarse, nos ha desviado de lanzar el proyecto de reconstrucción. Son imágenes del museo, ¿no? Ya la exposición está casi lista, ¿no? La exposición está lista, vamos a abrirla el 10 de diciembre, pero eso nos ha... ¿Qué es el Día de los Derechos Humanos, por cierto? Por supuesto. Y eso nos ha retrasado el proyecto de reconstrucción, que lo bueno del proyecto de reconstrucción, y logramos hablarlo bastante con el presidente Aznar... ¿Proyecto de reconstrucción de Cuba? El proyecto de reconstrucción de Cuba no es simplemente la reconstrucción de Cuba el día que suceda. Es una medida activa, como se dice, para reclutar disidentes dentro de las fuerzas armadas cubanas, para crear la división entre ellos, porque es una forma de decir, quitando a estas personas que hoy en día lideran a Cuba, quitando a estas personas que tienen las manos manchadas de sangre, el futuro para todos los cubanos, desde el de a pie hasta cualquier militar que quiera ser parte del futuro, va a ser mucho mejor en una Cuba democrática, porque lo que viene es un paquete de ayuda, un plan Marshall, para levantar a esa isla y volverla próspera. O sea, es visualizar el futuro para permitir que el cubano de todos los niveles luche por ella. En Cuba existen todavía muchas personas, como fue el caso de José Coen, que fue miembro de la inteligencia cubana, pero a una joven y temprana edad se dio cuenta que lo que le habían enseñado toda su vida era una mentira, y empezó a conspirar directamente contra la dictadura desde adentro. José Coen llegó a tener una red de espionaje anticastrista dentro de la inteligencia cubana. Existen otros José Coens hoy en día en La Habana, eso lo sabemos, eso lo podemos confirmar. Y el mensaje de la reconstrucción es tratar de empujar a estas personas, que muchas veces no toman la decisión, porque si estás en el lugar que están ellos, ellos no están siendo oprimidos como el resto del pueblo. Por ejemplo, ellos quieren hacer un cambio, pero están en una situación donde no saben qué hacer, porque si toman una mala movida, es la última movida que toman. A esas personas hay que obligarlos a actuar. Hay que obligarlos a actuar. ¿Y cómo se los obliga a actuar? Se los obliga a actuar, primero, pintando una visualización del futuro, pero segundo, utilizando que el pueblo salga a las calles a exigir ese cambio. Y luego que, como tú dices, que ese sistema se colapse desde adentro y se pueda dar lugar a una nueva Cuba democrática, con elecciones libres, bajo la constitución del 40, que es lo que le toca y le corresponde legalmente. Aunque después, bajo las elecciones que produzca esa constitución, puedan cambiarla y hacer lo que quieran. Pero hay una legalidad que hay que mantener, hay un proceso que seguir adelante. Nosotros teníamos un programa de radio que se llamaba Para Cuando Escampe, y que la idea era esa misma, y tienes toda la razón. La gente no lucha por el futuro si no lo ve. Ellos han dicho una frase hace muchos años de esto no hay quien lo arregle, pero tampoco hay quien lo tumbe. Y las dos cosas son mentiras, ¿no? Sí se puede caer el sistema, y además sí se puede arreglar el país. Esa desesperanza de que esto no lo arregla nadie, a ellos le conviene. Y entonces hay que enseñarle a la gente cómo sería el futuro sin esa gente. Totalmente. Mira, lo que no se puede arreglar es el sistema, pero el país sí se puede arreglar. Y el ejemplo lo tienes ahí en Europa del Este. Yo siempre hablo de una obra de teatral que a mí me inspira mucho, que es dos amigos, uno es policía de seguridad del Estado y el otro es un disidente. Y el policía le dice en secreto al disidente, ¿para qué luchas? Si nunca vas a lograr nada y si lo alcanzarías a lograr, es imposible reconstruir porque aquí ya se ha acabado la moral, aquí ya se ha acabado no solamente la parte material, sino la parte moral, y el país está en ruinas. Y la razón que eso me inspira es porque eso no fue escrito sobre Cuba, como la mayoría de la gente piensa. Eso fue escrito por Baslak Havel sobre la República Checa. Y si tú vas a Praga hoy en día no tienes nada que envidiarle a París. Cuba, los países, a diferencia de los seres humanos, pueden pasar lo peor y luego recuperarse y resurgir. Y Cuba puede resurgir. Y los países que no se rinden son los que resurgen. Nosotros no nos vamos a rendir. Te doy un dato. Polonia está a cinco años de sobrepasar la economía británica. La española está a tres años. El Producto Interno Bruto y el Producto Per Cápita, que es lo que produce cada ciudadano, está creciendo a unos niveles sorprendentes, con una economía abierta y liberada. Tiene la razón, Juan Manuel, y es la oportunidad que tenemos en Cuba. Cuando tienes, has llegado al punto cero, tan bajo como has llegado en Cuba, tienes la capacidad de comenzar en cero. No vamos a llevar el arrastre de las democracias occidentales de tantas décadas de marxismo cultural que se la han impuesto. Países como Polonia comienzan en cero a construir una economía de mercado verdaderamente libre. Una economía del modelo del liberalismo clásico, es decir, de Milton Friedman, como se hizo en Chile bajo Pinochet. El programa de reconstrucción que nosotros tenemos no se trata de ayudas y subsidios, cosa que sería negativo para la economía. Se trata de préstamos para que las empresas privadas puedan florecer, para desencanear la creatividad del cubano. Y si hacemos eso, el pueblo cubano va a responder. Cuba va a ser un país no número dos, como éramos en América Latina tras Argentina. Vamos a ser el número uno en América Latina, porque tenemos la capacidad para hacerlo y porque no tenemos el legado y el arrastre de izquierdismo que viene en las sociedades latinoamericanas tradicionales, como Europa del Este, que se ha ido hacia ese modelo mucho más a favor del mercado libre. Ese va a ser nuestro pueblo. Tenemos que arrancar en cero, podemos arrancar en cero. Tenemos una población que se ha educado en los Estados Unidos, que tiene influencia política en los Estados Unidos. El futuro de Cuba es extremadamente brillante. Lo que pasa es que antes del amanecer siempre viene la parte más oscura de la noche. Estamos en este momento, en esa parte, la más oscura de la noche. No lo digo por simbolismo, no lo digo por retórica, lo digo porque verdaderamente así lo veo. Así lo veo y a veces me frustra que nuestros compatriotas no lo vean de esa manera, que lo único que ven es la oscuridad frente a ellos y no puede el amanecer que se acerca. Pero eso va a requerer sacrificios, eso va a requerer cosas que tal vez no queremos ver o acuerdos que tal vez no queramos hacer, como a lo mejor vamos a tener que no llevar a la justicia a todos los castristas. Pero ahí sí vamos a tener que poner un antes y un después, porque lo que no podemos hacer bajo ningún concepto, es preferible no hacer nada, es los modelos checos donde se hizo una legislación, una legislatura junto con el Partido Comunista. Una reforma del sistema donde los comunistas pueden seguir existiendo en el Parlamento sin ser electos. Esos modelos hay que eliminar. Lo que nos dicen todos nuestros aliados de Oro Paladeste es no cometa los errores que cometimos nosotros. Hay que estirpar el mal del todo o si no pasamos 20 años pagando el precio. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido Marcel Felipe, director de la Fundación Inspira América, del Museo de la Diáspora y miembro de la Junta Directiva del Miami Day College. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos con ansiedad la inauguración el 10 de diciembre del museo. Nos gustaría que nos dieran un tour en exclusiva, privado o previo. Nos encantaría. Tú de cierta forma lo has visto, porque estuvimos allá en Budapest y aquel museo del comunismo es un modelo para lo que hemos hecho acá en Miami. Cómo no. Bueno, vamos a una... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!